Estamos con la Guardia de San Lorenzo, Guardia Fonseca, primero 0 a 0 ante Ferro de Concepción de Visitantes. ¿Qué sientes? ¿Qué se pareció? Nada, sabíamos que iba a ser un rival duro, que el partido iba a estar trabado, así que tratamos de progresar todo el tiempo, pero no se dio el duro. ¿Te esperabas el planteamiento de Ferro así, atrás, cuidando su arco? Sí, la verdad que sí, se caracteriza por eso, así que lo estuvimos trabajando durante la semana y sabíamos que iba a haber muchas trabas. ¿Es algo que están acostumbrados? Porque la mayoría de los equipos le huean así. Y sí, la verdad es que hay que trabajar un poquito más en eso, hay que tratar de atacar un poquito más ante esa defensa, así que nada, estuvo complicado. ¿Te preocupó la falta de gol hoy, que no entró, o nada? No, yo sé, todo a su tiempo, sé que se va, no ahora, sino para nuestro partido. Ahora se viene independiente, ¿no? Sí, sí, también se ve que es un rival duro, así que vamos por esos tres. ¿Qué sentiste jugar en el estadio de Ferro? La verdad que es muy bueno, muy buen campo de juego, y estuvo muy bueno. Te hago una pregunta de mero desconocimiento, de ignorante, sé que juega dos disciplinas, Fusal y Fútbol, 11 para San Lorenzo. ¿Eso afecta en lo positivo o negativo el rendimiento tuyo? No, yo creo que no, yo creo que en la dos disciplinas doy el 100%, y como soy una jugadora joven, me da propiedad para la dos disciplinas. Muchas gracias, abuela. No, de nada.